Rosana Ubanel, que nos acompaña esta noche, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Feliz Díaz, por invitarme a tu programa. Rosana, vamos a presentar tu libro. ¿Es esto una novela, Volver a morir? Volver a morir es una novela policiaca. El protagonista es un detective, el primer detective hispano de la literatura. Y también es la primera novela en español que ha publicado la editorial anglosajona Pingüin. ¡Ay, pues enhorabuena! Muchas gracias. Y dime una cosa, ¿cómo es que logras conectar? Porque sé que también en la historia hay un veterinario. ¿Cómo conectas la historia de un veterinario con diferentes gobiernos de países de Latinoamérica? Mira, no te puedo dar muchos secretos porque entonces desvelamos el final. Pero la realidad, el veterinario es de origen mexicano, vive en Miami y muere. Entonces aparecen una serie de cosas muy raras en su pasado que la viuda investiga, tiene que investigar y contrata a Nelson Montero, el detective privado, para que investigue en el pasado de su marido. Y esto es lo que le llevará a toda esta historia, tirando un poco del hilo y de todas las pistas que sigue Nelson Montero, llegará a descubrir una trama que implica a varios gobiernos del continente, entre ellos el de México, Argentina, Cuba y Estados Unidos. Hay que mencionar que Rosana es periodista, así que ya se podrá imaginar lo interesante que es esta historia. Si usted quiere viajar sin pagar boleto ni hospedaje, lo mejor que puede hacer es leer, le recomendamos que lea, si no es un buen viaje, que es volver a morir. Gracias Rosana. Muchísimas gracias, felicidad.